Para convertir en fracción mixta, se puede aplicar el método de la división o el método directo. A ver, el de la división es así. O sea, se divide el que está arriba siempre entre el que está debajo. Ahora, en la división, viendo este primer número, siempre que sea mayor o igual que el de adentro, se puede empezar con este. Ahora, 5 por cuánto me acerco a este 6 pero sin pasarme? 5 por 2, 10 se pasa, así que por 1. 5 por 1, 5 y se le coloca debajo para restar. 6 menos 5, 1. Como ya se restó, baja el otro. Ahora, 5 por cuánto para 13? A ver, 5 por 3 se pasa, así que por 2 que sale 10. 13 menos 10, sale 3. Como ya se restó y no hay número que baje, ahí termina. Este 12 que quedó ahí en el cociente viene a ser la parte entera. Luego, el que está debajo, sigue debajo. Y el que quedó por acá al final, viene por aquí arriba. Respuesta A.